Los diputados aprobaron en primer debate el expediente 21.995, utilización de los cánones, tarifas y prestaciones de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica JAPDEVA para el beneficio exclusivo de la vertiente atlántica. El objetivo de la presente ley es garantizar que los recursos que se obtengan como resultado del cobro de tarifas, cánones o cobros por los servicios públicos que presta la Junta de Administración Portuaria de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica sean inembargables. Esta medida se da luego de que el sindicato de esta institución, Sintra Hub, lograra un embargo de 5.000 millones de colones. Bueno, es un proyecto que va a permitir que los recursos de una institución como JAPDEVA, que ya de por sí está muy asfixiada por la pérdida de mercado y por las situaciones financieras que tiene, pueda asegurar que las cuentas bancarias que le permitan pagarle a sus proveedores, atender todo este proceso de reestructuración que está haciendo, asimismo atender diferentes obligaciones financieras que tiene, lo pueda hacer con vulgura. No queremos que los pocos recursos que en este momento la institución está captando tengan que quedarse fijos en una cuenta bancaria a la luz de la solicitud de un juzgado. De esa manera logramos entonces fluidez en la institución para que pueda atender todas las demandas que tiene, no solamente a lo interno de la institución, sino también con la provincia de Limón. Pero además queremos rescatar una y otra vez que los recursos generados por el canon de la apertura de los muelles son recursos que se podrán utilizar única y exclusivamente para desarrollar proyectos de impacto en la provincia de Limón. Ese es el único rubro que queda autorizado, que ya de por sí venía autorizado en la ley de concesión. No queremos poner en riesgo esos importantes recursos de los que está disponiendo la provincia de Limón para llevar a cabo obras de infraestructura, obras necesarias que han estado postergadas a lo largo de muchísimos años y que ahora tenemos la oportunidad de poder utilizarlos de manera asertiva. Además, el plenario legislativo aprobó en su trámite de segundo debate el expediente 21.348 autorización a la municipalidad de Nicoya para que segregue en lotes un inmueble de dominio privado de su propiedad y los done a personas de escasos recursos en residencial Los Lirios de Rosario de Nicoya. Pero lamentablemente, como pasa muchas veces en nuestro país, no se concretó la titulación de esas viviendas. Entonces tenemos una situación donde ya hay una comunidad, un asentamiento, un barrio consolidado donde viven familias que lograron construir su casa con el esfuerzo familiar y con los recursos de los programas de vivienda del estado costarricense, pero el terreno sigue sin segregarse y sigue inscrito a nombre de la municipalidad de Nicoya. Aunque ya evidentemente no lo utiliza la municipalidad, esas personas incluso pagan todos los impuestos municipales, pagan el impuesto de bienes inmuebles, pagan los servicios de recolección, de basura, de los servicios municipales, pero no tienen la titulación de su propiedad, de su vivienda. De ahí que surja la necesidad de este proyecto de ley. Hay un acuerdo que tomó la municipalidad ya hace varios años de solicitar a la Asamblea Legislativa una ley para resolver esta problemática. Hay una lista que ustedes pueden ver de 30 familias beneficiarias, son prácticamente todas mujeres jefas de hogar que ya viven en este residencial. Los diputados también avalaron en segundo debate el proyecto 22.079 que autoriza la prórroga de los nombramientos de los comités cantonales de la persona joven y de la Asamblea Nacional de la persona joven. Ellos son la razón de este proyecto de ley que presenté y que estaríamos votando en segundo debate. Justamente para que la Asamblea Nacional de la persona joven y los comités cantonales de la persona joven puedan seguir funcionando a través de una prórroga de los nombramientos en estos órganos por un periodo ya sea de dos años o de un año según corresponda. Aprobar este proyecto es fundamental en virtud de la dificultad que existe en este momento para que este tipo de organizaciones puedan realizar sus asambleas de manera presencial. El expediente 22.099 también fue aprobado en segundo debate por los diputados. Este autoriza la prórroga de los nombramientos de los órganos constituidos al amparo de la Ley Nº 8285 del 30 de mayo del 2002, Ley de Creación de la Corporación Arrocera, ante la Declaratoria de la Emergencia Nacional por el COVID-19.